Ahora sí, es cuestión de segundos nada más. Salieron los participantes de la Copa Marina Mercante, temporada oficial del 2016. Largada bastante pareja por el centro Jeyel Pirata Magic Marine y por fuera está tratando Tío Rubén de ir a la pelea. En el tercero se acomoda Jeyel Pirata y quedó Sherlock en el último lugar. Cubriendo los primeros metros en la Copa Marina Mercante del 2016, lucha intensa al comienzo cuando Jeyel Pirata por dentro tiende a desplazar y lo está logrando con medio cuerpo sobre Magic Marine que intenta darle pelea por fuera. En el tercero quedó Tío Rubén Sherlock en el último lugar. 23, los primeros 400 metros Magic Marine dándole pelea a Jeyel Pirata que anda por dentro. En el tercero se está quedando Tío Rubén y sigue Sherlock, último por dentro Jeyel Pirata Magic Marine por fuera. En 46, dos quintos los 400 está dominando Magic Marine. Sin embargo Jeyel Pirata va a reaccionar por la parte exterior, lo busca afuera el caballo Jeyel Pirata. Está un poco comprometido, entran en la recta final Magic Marine, Jeyel Pirata quedó en el segundo. Avanza Sherlock para el tercero, se quedó Tío Rubén último. Magic Marine está adelante dominando la Copa Marina Mercante en 1'12'3 los 1200 metros. Se les viene Magic Marine y le pone punto final Magic Marine número 4 a la Copa Marina Mercante. En el segundo, Jeyel Pirata, Sherlock tercero y cuarto Tío Rubén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!